Porque los gases al final lo que hacen, o sea, tú tienes un ambientador y ese airecillo que te pega el sustillo de vez en cuando, vamos a ver, no se queda ahí en esa esquinita del salón, los gases se expanden, entonces si la habitación es de 16 metros cuadrados, el gas va a ocupar ese volumen, no se va a quedar así en cerradillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ventilamos, pues eso se va a diluir en ese aire que va a entrar de fuera, ¿vale? Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contenta de estar aquí contigo, que por fin lo hemos conseguido y además me has enseñado una cosa nueva, esta plataforma para hacer streaming en todos lados a la vez, así que me la apunto. No, está increíble, al final la tecnología es lo que nos permite, vamos a hablar de tóxicos y uno de los tóxicos seguramente estaremos tocando, rozando por encima, están las frecuencias electromagnéticas, pero es gracias a la tecnología que justamente podemos llegar a todas esas personas en instantes, en vivo y en directo. Así que, Eva, para empezar a mí me gustaría, vamos a estar hablando de tóxicos en casa, tóxicos en nuestro entorno, seguramente nos vamos a enfocar más en un entorno de casa que puede aplicarse luego para la oficina o para otros tipos de entornos, pero antes de empezar me gustaría, Eva, si tú te puedes presentar, decir quién es Eva y sobre todo cómo terminaste estudiando todos los tóxicos que nos rodean. Pues me llamo Eva Liliestran, yo quería estudiar medicina, pero pues por cosas de la vida, pues por desgracia se tiene más en cuenta a veces la nota académica que la vocación que yo la tenía toda, entonces bueno, en el último instante me di cuenta que es que no se me había ocurrido mirar otra cosa aparte de estudiar medicina, porque obviamente pues no llegué, no me alcanzaba la nota de corte para entrar y ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Y entonces barajando un poquito lo que había disponible, vi que había una carrera que se llamaba ciencias ambientales que todavía existe y nada, estaba ciencias ambientales y luego ciencias del mar, me llamaba mucho más la atención ciencias del mar, pero mi padre me dijo que no, porque eso era en Cádiz y en Cádiz me lo iba a pasar muy bien, así que me dijo, te vas a Granada y estudias ambientales y entonces pues ya está, pues acabé así, así que dices, anda mira, ¿no querías estudiar eso? No, no, no me atraía, no me llamaba, era como, vale, no, como ir a, para mí era como ir al instituto, ¿no? Que estudias un montón de asignaturas que a lo mejor pues no te llamaban mucho la atención, había alguna que igual te llamaba un poquito, pero no era así. Hasta que la carrera, porque sí, bueno, para quien no la conozca, ciencias ambientales, digamos, es una carrera multidisciplinar donde estudias absolutamente de todo, es como si agarraran todas las carreras de ciencias, las metieran en un bol y empezaran a sacar papelitos, ¿no? Porque tienes asignaturas de geología, de biología, microbiología, asignaturas de farmacia, de medicina también, había alguna, yo que sé, geología, derecho también hay, entonces son muchísimas cosas, gestión de residuos, todos los residuos, radiactivos, todo, o sea, todo lo que hay. Y contaminación atmosférica, física ambiental, hay mucha física, mucha química, hay mucho de todo. Entonces, ¿qué pasa? Mi sensación era, estoy estudiando de todo, pero no sé si estoy aprendiendo algo, ¿no? Porque no termina uno de centrarse, ¿vale? Esto es verdad que, gracias a Dios, con el paso de los años, lo que se ha hecho ha sido como hacer un grado de, creo que son tres años, y luego te especializas en algo en concreto, que eso antes no había. Y yo, de hecho, a mí me empezó a llamar la atención la gestión de los residuos radiactivos. Lo que pasa es que luego yo pensaba y decía, digo, yo quiero tener familia, yo quiero estar sana toda mi vida o quiero acabar hechando polvo. Entonces, por mucho que me llamara la atención, pues era algo un poco descartable, porque al final tú vas a trabajar ahí, ¿no? Y no me apetecía estar expuesta. Y luego fue gracias a la asignatura de toxicología y salud pública, claro, ya cuando eran asignaturas que empezaban a tocar el tema de la salud o cómo afectaban ciertos componentes químicos a la salud, cómo podía repercutir, pues claro, a mí eso ya me llamaba la atención. Y fue justo el doctor Nicolás Solea que daba una parte de esa asignatura. De hecho, era una asignatura que duraba cuatro meses nada más, que ni siquiera eran dos años o había dos partes. No, eran cuatro meses. Una parte era toxicología ambiental y la otra era salud pública, que era todo estadísticas y movidas. Y ahí dije, ay, esto parece que me gusta. Y nada, terminé mi carrera, luego estudié un máster en ingeniería ambiental, que bueno, bien, o sea, para decir, ay, tengo este título, pero no era algo que me apasionara enormemente. Y ya está, estuve como siete años trabajando en una productora de radio e internet. Nada que ver, nada que ver. Y nada, y ya pues cuando dejé ese trabajo, quise volver a, digamos, a mi carrera, que ni siquiera había empezado, y me encontré con que no había trabajo para mí. ¡Yupi! Esto es la realidad de muchas personas, ¿no? Entonces dices, claro, el problema, mi problema y el de muchas personas que han estudiado mi misma carrera, es que estás compitiendo contra químicos, biólogos, algunos ingenieros, farmacéuticos. Entonces, no tienes como tu lugar cuando esta carrera, al ser multidisciplinar, digamos que te preparan como para gestionar equipos de distintos profesionales para un bien común, ¿no? Que sería, digo yo, que sería como yo la enfocaría ahora mismo. Pero bueno, tristemente no es así. Así que, claro, yo no sabía a dónde ir. Y como hoy día te piden ser recién titulada con 15 años de experiencia, 800 másteres y el primer año eres becaria y no cobras, pues ya me contarás. Así que lo que hice fue inventarme un trabajo. Bien. ¿Y no ha resultado tan mal que has terminado? ¿Has visto? ¿Qué te parece? Entonces, claro, lo que yo hacía en aquel entonces, como me tenía que buscar la vida, tenía un hijo de un año, pues empecé a distribuir productos para el hogar libres de tóxicos. Entonces, empecé a distribuir homenaje de cocina, pues ollas, ¿no? Enseñaba a cocinar a baja temperatura, con productos inocuos. Luego empecé a distribuir también sistemas de filtrado de agua. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos clientes que me compraban, claro, yo me ganaba su confianza. Y claro, como yo, mientras iba mostrando todos los utensilios, pues iba diciendo, pues es que si dejas de cocinar en esto, vas a evitar estar expuesto a tal, pam, pam, pam. Claro, yo me ganaba la confianza y me ocurría que luego me llamaban para preguntarme más cosas. Entonces, oye, Eva, ¿y con qué limpio? Oye, Eva, ¿y esta crema cómo la ves? Oye, Eva, ¿y qué opinas de esto? Entonces, yo ya digo, jolín, es que esto va como más allá. Así que lo que empecé a hacer fue, pues como maricondo, ¿vale? Que ordenaba casas, pues a mí me llamaban para revisar despensas. Me decían, a ver, Eva, ¿de qué me deshago? ¿No? O mira, es que, pues yo qué sé, imagínate, pues es que mi hijo tiene dermatitis. O es que mi marido es asmático. O es que, yo qué sé, tengo, pues mi madre tiene sensibilidad química múltiple. Y no sabemos qué cambiar en el hogar para reducir los síntomas, ¿no? Entonces, claro, me llamaban, pues, para hacer la labor de investigación. Entonces, yo ahí decía, pues mira, estás usando esto. Esto puede estar comprometido en sus vías respiratorias. Esto puede ser la razón por la que tiene dermatitis. Cambia esto por esto. Y nada, pues iba yo a las casitas a meter un poquillo la nariz. Hasta que llega un momento en el que, es que esto es murajeo, a mí por lo menos me hacía mucha gracia, que llevan a los hogares y acaban de limpiarlo todo, retiraban todo lo que tenían en las despensas. Era como cuando viene la suegra, ¿no? Que lo recoges todo para que no te pille. Para que tú no lo vieras. Claro, para que no piense que es que tú no limpias o que no ordenas o que, ¿no? Entonces era como, vale, ¿con qué lavas? Ay, no, es que se lo he dado a mi madre. Ya, pero ¿con qué lavas? ¿Y con qué crema usas? ¿Y usas perfumes, sabes? O te encontrabas a lo mejor el bote de lejía encima de la encimera de la cocina y te decían, no, no, eso no es mío, se lo ha dejado la vecina. Entonces, claro, yo decía, digo, ¿qué venía aquí? Te sentían juzgados. ¿A tomar café? He venido aquí a echar el rato contigo. Y nada, ideal, pues entonces empecé a hacerlo, pues, online, porque era como menos, digo, jolín, que yo tampoco, yo no juzgo a la gente, yo no digo, ¿esto mal? No, yo pues te digo, pues mira, esto puede ser la razón por la que, ¿vale? Yo tampoco es que me sepa todos los ingredientes habidos y por haber, pero bueno, veo un INCI o veo un productor de limpieza y puedo decir, hey, cuidado, ¿no? Pero vamos, no sé, me resultó muy curioso. Entonces, me pasé al online y ahí en medio, pues, empecé a meter contenido en mi cuenta de Instagram, que antes se llamaba de otra manera, totalmente distinta. Y claro, yo solo hablaba de cocina saludable a baja temperatura, pues... ¿Qué nombre tenía tu cuenta? Se llamaba Lili Moca. Era, o sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Tenía treinta y dos seguidores. Treinta y dos fieles seguidores. Treinta y dos fieles seguidores que estaban suscritos a mi blog deseando que escribiera recetas. Bueno, eso era una cosa impresionante. Y claro, como yo ya quería empezar a hablar de más cosas, dije, digo, pues, casas sin tóxicos y ya está. Y desde entonces, eso creo que cambié el nombre como en 2016, 2017. Y entonces, claro, eso ya me permitía hablar un poquito de todo, porque no solamente eran recetas. Entonces, ya hablaba de limpieza, hablaba de, pues, de todo en general. Y ya eso empezó a crecer hasta que dejé de hacer asesoramientos, digamos. O sea, ya no hago consulta privada, como quien dice. Creo contenido. En 2018 empecé a trabajar con Young Living, porque si es verdad que me permitió decirles a mis clientes, olvídate de ir a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, que lo tienes todo en el mismo, ¿vale? Porque aquí encuentras productos de limpieza, la cosmética, el pan, pan, pan. Luego ya para gustos colores, pero también era una manera, pues, de facilitarlo todo. Y desde entonces, hasta que hace dos años, me dijeron, oye, ¿qué tal si escribes un libro? Y era como, perdón. Yo lo digo, si no me lo llegan a pedir, igual no lo escribo. Es verdad, a veces uno no, bueno, uno vive en su pequeño espacio, en su pequeña bola de cristal y de repente, si no te lo hubiesen propuesto, capaz nunca lo hubiese escrito. Pero la realidad es que tienes un hijo, está allí, es un libro espectacular. Yo no he tenido la oportunidad de leérmelo, pero bueno, estoy seguro que mucha gente se lo va, todavía no me lo he leído. ¿Pero te lo han mandado? Sí, no, por supuesto, lo tengo. De ahí me basé para la entrevista que te voy a hacer. Y aquí es donde vamos a salir de... Y aquí es donde vamos a salir de dudas. Mira, y me parece curioso lo que tú dices, de que la gente muchas veces se siente juzgada. Y te digo que es curioso porque en muchos casos, bueno, a ti, por lo menos en tu caso, te pagaban para que les fueras, obviamente, a decir qué era lo que tenían tóxico y qué no. Y a mí me pasa también igual con clientes, clientes que vienen a asesorarse para pérdida de peso, pero luego no te quieren decir qué es lo que comen para no sentirse juzgado. Y yo le digo, bueno, si no me dicen lo que comes, yo realmente no sé cómo te puedo ayudar. Entonces también aquí hay que... La gente también tiene que entender de que hay que dejarse engañarse a uno mismo y empezar a ser honesto con uno mismo y también con el profesional al cual le estás pagando para que se supone que te ayude. Que se sienten... Mira, y me pasa mucho, Eva, de que la gente, claro, como la gente reconoce el trabajo que yo hago en redes sociales, cuando están conmigo, sin yo preguntarles qué comen o qué hacen, se sienten juzgadas. Yo alucino porque la gente me empieza a dar explicaciones sin yo pedírselas. No, bueno, sí, yo hago esto a veces, pero no todo el tiempo. Y yo decía, pero a mí me da igual. No me importa. No eres mi cliente, ¿sabes? Pero bueno, para que tú veas que a veces uno se inventa historias en la cabeza. Mira, hay una realidad, Eva. En este momento tú donde estás y yo donde estoy estamos rodeados de tóxicos. A donde yo pueda mirar en este momento, tengo el sofá atrás, la luz, las cortinas, donde podamos mirar, seguramente pudiésemos identificar algún tóxico que puede estar relacionado con algún problema de salud. Y yo te pregunto porque aquí, cuando, antes de meternos en el tema de tóxicos, si, como nos vamos a empezar a meter en mucha materia, la gente se empieza a abrumar. Y yo quiero que empiecen a entender primero por qué de pronto nuestro entorno se está convirtiendo en un problema. Porque, claro, este entorno es ajeno a nuestro cuerpo, a nuestra evolución. Entonces, pero quiero que seas tú quien se lo explique el por qué se ha vuelto nuestro entorno tan tóxico para nosotros y para nuestra salud. ¿Por qué se ha vuelto tan tóxico? Pues, fíjate, yo creo que más por buscar el placer al corto plazo, ¿vale? Sin pensar en el dolor a largo plazo. Es decir, cuando consumimos tendremos a escoger productos que satisfacen una necesidad rápida, rápido, ya, y que además sea barata. Entonces, yo no voy a poner, sin saber, ¿no? Yo antes, pues decía, quiero pintar una habitación de color gris. Pues, te vas a la tienda, compras pintura de color gris, la pintas de gris y ya está, ¿vale? Pero en el momento, o sea, tú no piensas ni en formaldehidos, ni en toluenos, ni en silenos, ni en benzenos, ni leches, ¿vale? Y mucho menos vas a pensar que esa pintura va a empezar, claro, con el tiempo. Eso se degrada, ¿no? Igual que cuando te compras una camiseta, que llega un momento que te sale con agujeros de la lavadora. Entonces, lo mismo pasa con todo lo que compramos. Entonces, si compramos productos sin mirar un poquito más allá, sin mirar los ingredientes, sin mirar de qué está hecho, sin mirar qué consecuencias o cómo, o si tengo que protegerme mientras pinto esa habitación, claro, no caemos en eso porque tampoco nos lo dicen. O sea, tú vas, tienes pintura gris, adiós, gracias. ¿Con qué pinto? Con brocha. Dame un rodillo que es más rápido, fenomenal, ¿vale? Pero tú ves a veces a gente que pinta, pues eso, a mano descubierta, sin gafas de protección, sin mascarilla, sin ventilar. Yo recuerdo cuando era pequeña que en casa no llamábamos al pintor, pintábamos entre los seis. Oiga, cada uno es una brocha. Eva, siendo seis, yo tampoco llamo al pintor, los pongo a pintar a ustedes. La pequeña los rodapiés, donde llegaba, ¿no? Otras las esquinas. Y luego quitar las manchas del suelo. O sea, que ni siquiera se cubría el suelo con papel. Y yo recuerdo, o sea, ni gafas ni nada. Y luego con el aguarrás, sin guantes, quitando manchas de pintura del suelo. O sea, imagínate. Y yo recuerdo que mi padre nos decía que nos tomáramos un vaso de leche antes de pintar, como protector de estómago, ¿vale? Y yo decía, digo, ostras, es verdad. Es verdad porque cuando no tomabas la leche te van náuseas y dolor de cabeza, claro. Entonces, ya ahí te está dando una información, ¿no? Está diciendo, ostras, esto que estoy usando, jolín, ¿me tiene que perjudicar mientras lo estoy usando? ¿Es normal? Y entonces, ¿qué ocurre? Que tendemos a normalizarlo. El sentir normal cuando estamos pintando. El que nos duela la cabeza cuando estamos limpiando. Que nos pique la nariz o que nos cueste respirar. O que se nos irriten los ojos, que nos lagrimen los ojos. Tendemos a normalizar el malestar al usar determinados productos. Entonces, con esto quiero decir, es que estamos rodeados, vamos a morir todos. Sí, vamos a morir todos. Cada uno cuando le toque. Pero, pero... Buenas noticias, Eva. Claro, hombre. O sea, hay dos cosas seguras. Que nacemos y nos morimos. Y en medio, por lo que pase, depende de uno, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a tener curiosidad, porque yo no te quiero decir, no uses eso, quítate los auriculares, que seguro que... En fin, ¿sabes? Te aprieta la cabeza y se te va a quedar como los gamers aquí con una mujer. Es verdad. Me lo dijo Pere León, me dijo, cuidado con los auriculares, que eso deforma el cráneo, sí. Tienes un badén en la cabeza, ¿no? O cuidado, que es que el cartílago de las orejas... O sea, es que pueden ser muchas cosas. Entonces, yo lo que llamo es, sobre todo, a la conciencia. Es decir, dentro de tu saber, ¿no? Después de tener la información que tú elijas, si quieres seguir con la vida que tienes o no. Pero no fastidies a la de los demás, por lo menos, ¿sabes? O sea, si yo elijo cuidarme, no me juzgues porque me estoy cuidando. Yo te no te voy a juzgar por no cuidarte, ¿vale? Si yo elijo, pues, un estilo de vida, respétamelo. O sea, no lo invadas y no me lo fastidies, ¿no? Entonces, bueno, yo soy... O sea, para mí lo más importante ahora mismo, si queremos empezar por algo súper básico, ¿vale? A la hora de primero de tóxicos, es ventilar mucho. O sea, ventilar nuestro hogar y limpiar el polvo. Eso es lo primero. Luego ya pasamos al dos, ¿vale? Pero sí es verdad que me gusta... O sea, tal y que igual que no nacemos sabiendo caminar, correr, hablar, comunicarnos, ¿vale? No tenemos una nómina todos los meses. No salimos a buscarnos la vida. O sea, tenemos que aprenderlo poco a poco. O sea, pues, igual que no dejamos de nacer por no saber hacer todo eso, no vamos a tirar la toalla porque no podamos cambiar toda nuestra vida como a nosotros nos gustaría. O sea, también hay que ser realista, ¿no? Y ver dentro de las posibilidades que tenemos cada uno, pues, decir, venga, ¿qué es lo más importante para mí? Pues, la alimentación, pues, voy a empezar por la alimentación y está bien. Porque una vez empiezas cambiando una cosa, es como te vas poniendo pequeños objetivos y conforme los vas cumpliendo, te animas a cumplir otro. Y ya, pues, tienes como curiosidad, ¿no? Igual a lo mejor la cosmética te daba absolutamente igual porque por mucho que yo te diga tú vas a seguir usando esa crema que te deja la cara como, no sé, como esta botella de Tersa, ¿vale? Vale, muy bien. Pero igual a lo mejor te estás alimentando estupendamente, ¿no? Y pues ya estás haciendo algo. Creo que, bueno, un amigo mío decía, es mejor muchos haciendo poco que pocos haciendo mucho. Es que se hace mucho más. El famoso, de allí la analogía, el famoso trabajo de hormiguita, ¿no? Y además ocurre algo curioso porque es que cuando trabajas un área de tu vida es como la pescadilla que se muerde a la cola, ¿no? Al final todo se complementa. Entonces, un área afecta a la otra. Y es lo que tú dices, de repente empiezas por la alimentación y terminas haciéndote también un poco más consciente en otras áreas, como el cuidado personal, los productos de cuidado personal, el ejercicio, otro tipo de aspectos. Y, mira, yo tengo una guerra con muchos profesionales de la salud porque yo soy enemigo del por un poquito no pasa nada. Porque, claro, el problema está en que cuando hablamos de tóxicos, así como cuando hablamos de alimentación o de procesados, lo típico es que te dicen por un poquito no pasa nada. Pero nadie ha determinado ni cuánto es realmente el poquito y luego nadie ha determinado ni la sinergia entre esos poquitos ni el efecto cóctel de todos esos poquitos acumulados. Entonces, ¿qué pasa allí? Porque al final, claro, si empezamos a determinar antes de empezar a explicar también dónde están ubicados todos esos tóxicos, si yo empiezo a buscar dónde están los tóxicos, lo que tú hablabas, los auriculares, luego la superficie de esta mesa, el polvo de repente de los muebles, la luz, etcétera, son muchos poquitos. De repente de forma aislada, si a mí me meten en una habitación y solo fuese ese tóxico, no me va a matar. Pero entonces en la acumulación es cuando está el problema. Tú hablabas obviamente de airear, ¿no? Y al final el airear la casa, de hecho dicen, creo que fue la doctora Camino Díaz que me lo comentó, que hay más tóxicos dentro de casa que fuera, ¿no? Algo así. El ambiente, o sea, el aire que respiramos dentro de casa está mucho más contaminado que el de fuera. Aunque vivas en sitios con boinas de contaminación, que es verdad, vamos a ver, no voy a comparar. Pero la diferencia es la siguiente, es que tú sales fuera y el aire se renueva. Hay corrientes de aire, hay lluvia, ¿vale? Cuando llueve, esas gotitas de agua, o sea, a esas gotitas de agua se adhieren las sustancias que están en el ambiente y al final precipitan y ganan el suelo, ¿no? Entonces, obviamente se limpia como ducharte. Pero cuando estamos en casa, dentro de casa no llueve en tu salón, no hay corrientes de aire tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Es una superficie o es un volumen, digamos, de vitáculo muy pequeño donde no hay movimiento de aire. Entonces, tú imagínate todo lo que se va desprendiendo de las paredes, de los muebles, de los tejidos. Claro, y perdón que te interrumpa porque acabo de caer en cuenta en lo que tú decías antes, que las cosas se degradan. O sea, todas las superficies en este momento que tengo de madera enfrente tienen un tratamiento. La pintura, todo se va degradando y eso va quedando en el ambiente, salvo que uno haga circular el aire. El polvo. Y además luego, o sea, y ya no solo tienes, digamos, las partículas sólidas, ¿no? Como sería el polvo fino procedente de todas esas superficies, sino que también vamos a añadir restos de producto de limpieza, si usas ambientadores, el formaldehido, los gases que pueden estar emitiendo las propias pinturas, las lacas de los muebles, si tienes, bueno, he hecho los ambientadores también. Porque los gases al final lo que hacen, o sea, tú tienes un ambientador y ese airecillo que te pega el sustillo de vez en cuando, vamos a ver, no se queda ahí en esa esquinita del salón. Los gases se expanden. Entonces, si la habitación es de 16 metros cuadrados, el gas va a ocupar ese volumen. No se va a quedar así encerradillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ventilamos, pues eso se va a diluir en ese aire que va a entrar de fuera, ¿vale? Entonces, yo creo que pasa todo. Primero, por ser conscientes de dónde vivimos. Eso es lo primero. Dos, tener la información. Tres, si queremos tomar medidas, las tomamos. Pero si no, yo creo que alguna, seguro que vas a tomar. La fácil, ventilar. Abrir la ventana. Que resulta que vives en un bajo sin ventanas, purificadores de aire. Plantas, ten plantas. Y limpia el polvo, pero no con escoba, con aspirador. Que la escoba lo único que hace es removerlo todo. Porque fíjate, esta mañana ha sido, no, ayer. Ayer hablaba con una chica que me estuvo entrevistando precisamente y me decía que era alérgica al polvo. Y yo decía, digo, claro, pero al polvo, ¿qué del polvo? Porque dentro de, o sea, creo que era en un gramo de polvo puede haber entre uno y cinco miligramos de sustancias tóxicas. En un gramo. En un gramo de polvo, ¿vale? Igual me he equivocado, no pasa nada, lo buscáis en Google, seguro lo encontráis. Pero sí, o sea, era como, ala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se piensa que el polvo es arenilla del parque limpia. Y no, el polvo es fibras de tu ropa, fibras de los tejidos, fibras de las alfombras, la pintura que se desprende, el lacado de los muebles, restos de madera, huevos de insectos, restos de insectos, ácaros, virus, bacterias, protozoos, hongos. O sea, incluso restos muertos de nuestra piel, nuestro cabello. Vamos, ahí, los callos, el resto, o sea, la suela de los zapatos, o sea, nosotros cuando volvemos a casa, yo me llevo la, vamos a ver. ¿Para qué desinfectas tanto si pones los pies de los zapatos, o sea, la suela de los zapatos en la cama? Yo cuando veo en la televisión gente que se tumba con los zapatos de la calle encima de la cama o que meten los zapatos, no voy a juzgar a nadie. Pero ¿por qué haces la maleta para irte de viaje? No te estoy diciendo a ti, ¿vale? Pero ¿por qué tú, persona, haces la maleta para irte de viaje, pones toda tu ropa limpia y luego pones los zapatos encima de la ropa? Esos zapatos que han pisado caquitas, orines, limpiadores de la calle, de todo, luego pasan cosas. Entonces, un truco, hay unas bolsitas para meter dentro de los zapatos bien aisladitos y no mezclarlos con la ropa, ¿vale? Mira, pero volviendo, yo vuelvo a lo que iba antes, el tema de un poquito, porque claro, al final es una acumulación de tóxicos. Y porque luego cuando tú vas a los estudios o a las noticias o a las redes sociales, incluso a los agentes oficiales, dicen, bueno, pero en menos de tanta cantidad no pasa nada. Claro, pero es menos de esta, más menos de la otra, más menos de la otra y quien estudia todo el cóctel de tóxicos que nos estamos metiendo. Y luego además, o sea, menos de tanto cuanto al día, a la semana, al año y si yo estoy, vamos a poner que yo estoy usando una sustancia nada más, ¿vale? Para la cual se ha dicho que el límite, no sé, el límite es de menos del 0,1% del total de la crema y yo esa crema me la pongo tres veces al día cada día. O sea, son muchos. Entonces, eso está estudiado y luego otra cosa que también me llama mucho la atención porque se establecen, digamos, límites de exposición, ¿para quién? Porque tu sensibilidad no es mínima que la mía. Tú y yo no somos iguales. A mí a lo mejor me sale una dermatitis y a ti no. Esto es como la gente que fuma. Yo he sido fumadora y lo digo, he sido fumadora, he bebido mucho alcohol también cuando tenía 20 años, hasta el agua de los floreros me bebía. O sea, es una cosa, vamos, no me he privado de nada. Pero, jolín, o sea, ¿quién lo pone? O sea, hay gente que a lo mejor fuma tres años y acaba con los pulmones hechos polvo y hay personas, tengo familiares que, vamos, tienen ya setenta y pico años, cero marcadores tumorales, la circulación, o sea, estupendos. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿No? Entonces, no somos todos iguales. Entonces, no podemos generalizar la sensibilidad a la exposición para todos. Yo creo también, Eva, algo que en lo que me gustaría meter para que también la gente entienda por qué nos afecta tanto es algo que tú mencionas en tu libro y es que no somos impermeables. O sea, la gente piensa que es que tenemos una capa y todo lo que tú te pones allí queda allí, te embellece la piel por fuera y nada de eso termina en el torrente sanguíneo y nada de eso te sobrecarga el hígado. Entonces, que ya no es lo único que te pones aquí, sino todo lo que absorbes del medio ambiente. Entonces, ¿por dónde estamos absorbiendo todos esos tóxicos para que la gente empiece a entender de por qué nos están afectando tanto? Pues vamos, o sea, hay tres vías de asimilación, ¿no? Tenemos la vía dérmica, que sería a través de la piel, pues a través de las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, ¿no? A través del pelo. Cuando nos estamos echando el champú, hay unos agujeritos por donde sale el pelo y por ahí se pueden entrar cosas. De hecho, a los tóxicos les encanta almacenarse en las grasas, les encanta, ¿vale? Entonces, por eso, cuando compras latas de sardinas en aceite, esas latas repletas de bisfenolá, ¿vale? El aceitico, o sea, que además tú ves, dices, mira, sí, las sardinas son muy saludables, fenomenal. Compralas en vidrio o compralas en la pescadería y te la haces en casa, que son baratas, además. Y luego tú le echas el aceite y champú. Pero yo veo, pues eso, se comen las sardinillas y luego el aceite lo echan en la ensalada. O sea, tienes ahí un cote, maravilloso. Si las sardinas, fíjate que al ser pez pequeño, tienen pocos metales, te están metiendo otra cosa, ¿no? ¿Qué más? O sea, tendríamos, a través de la piel, de hecho, los pesticidas, órgano clorados y órgano fosforados, se asimilan súper bien a través de la piel. Entonces, si, por ejemplo, estamos usando, pues imagínate, te metes en cosmética natural, no ecológica, y resulta que estás comprando una crema que está hecha a base de, pues yo que sé, me invento, extractos botánicos de ping-pong-pong, que han sido fumigados, pues te los vas a estar poniendo la piel. Si la crema marca no sé cuánto súper conocida, ¿vale? Que también pasa, que usan como branding a base de extractos botánicos de bla, bla, bla. Si esos extractos botánicos no son ecológicos, te estás poniendo cositas. Además, hay una cosa que tengo, bueno, hay una conocida que trabaja justo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y además trabaja con cosmética, ¿no? Y ella, pues mira, prueba productos en la piel y tal, y ella me decía, es que la piel, si está sana, es totalmente, o sea, no penetra nada y no es cierto. O sea, si está totalmente sana, dices, vale, sí, es una barrera de protección. Pero, ¿qué pasa si ese cosmético o ese producto que está en contacto con tu piel? Puede ser un limpiador de la casa, ¿vale? Tiene un ingrediente que es irritante o abrasivo. Eso lo que va a hacer es fastidiarte la piel. Y en el momento que tu piel está irritada, ya la barrera esa tan fantástica ya no funciona. Con lo cual va a abrir una puerta para que penetren todas esas sustancias, ¿vale? Entonces tendríamos, pues eso, vías de entrada, la piel, piel incluida, axilas, ¿vale? Tenemos la piel bien ingerida. De hecho, claro, nuestro estómago es una barrera fantástica y estupenda. Porque, de hecho, cuando, digamos que es como lo más rápido de eliminar, pues a través del vómito o a través de una diarrea, por ejemplo, si tomamos algo que no nos sienta bien, pues nuestro cuerpo se pone a funcionar rapidito y lo expulsa, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la vía digestiva es como de las más sencillas, digamos, de tratar si tienes, si sufres una intoxicación, ¿no? Porque te vas al hospital, te hacen un labado con carbón activado, por ejemplo. Lo que se hace es tratarte con una sustancia que tenga la molécula suficientemente grande como para que esa sustancia tóxica se adhiera, ¿no? Y entonces sea más fácil eliminarla. Tampoco es lo mismo que tú te intoxiques con el estómago lleno que vacío, ¿no? Entonces, cuando bebías, ¿no? Te ibas con los amigos a tomar, si no cenabas, te ponías piripi enseguida. Si ibas con el estómago lleno, aguantabas más. Ya llevabas a casa a los amigos. Entonces, eso es un ejemplo súper sencillo, ¿no? Para decir, anda, mira, pues de esta manera, sí. Y luego, pues tendríamos la vía inhalada. Lo complicado de la vía inhalada es que esas sustancias no pasan por el hígado, por ejemplo, ¿vale? Como si pasarían a través de otras vías. Y, claro, de vía inhalada, pues irían directamente a los pulmones. Si son sustancias sólidas, pues se van a quedar ahí depositadas. Por eso tantos problemas que hay con los mineros, por ejemplo. O personas que a lo mejor trabajan fabricando encimeras para las cocinas, ¿vale? Que hay muchas famosísimas que no son de piedra en realidad. O sea, es polvo de sílice que luego pues le ponen sus resinas y sus cositas para que luego queden preciosísimas. Pero esos trabajadores están continuamente expuestos al polvo de sílice. Y eso lo inhalan, se depositan en los pulmones y luego eso se puede convertir en problemas muy gordos. Y de ahí pues pasan, bueno, si son gases o a lo mejor son solubles, pues pasarían directamente al riego sanguíneo. Oye, me lo sé, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Te recuerdas de todo. Me parece bien. Y eso que no te pasé el guión de la entrevista. Mira, a mí hay algo que, claro, aquí era más o menos para poner en perspectiva a las personas y entiendan de que, básicamente, yo siempre lo veo como que todas esas barreras es lo que nos permite a nuestro cuerpo, a nuestro organismo comunicarse con el exterior. La comida a través de los intestinos, el aire a través de los pulmones. Incluso, bueno, aquí podríamos hablar también de otros tóxicos como pueden ser los pensamientos, como pueden ser las frecuencias electromagnéticas, la contaminación lumínica. Pero nos vamos a centrar en lo que son los tóxicos que has mencionado tú, que se pueden absorber a través de estas distintas vías que son la piel, pulmones, intestinos y la vía aérea, ¿no? Por la vía de los pulmones. De hecho, a ver, aquí el problema sobre todo está, o sea, nuestro cuerpo, a ver, nuestro cuerpo no ha sido diseñado para deshacernos de formaldehidos, ni de mercurio, ni de plomo, ¿vale? No, y somos bastante malos metabolizando microplásticos, por ejemplo, que nos estamos dando cuenta a día de hoy de que todo eso que estamos consumiendo en plástico lo estamos descubriendo ahora en placentas, en niños, que ya eso es otra de las preguntas que te voy a hacer. Pero ya que hemos hablado que es un problema, quiero saber dónde se encuentra el problema. Hemos hablado obviamente que es en el entorno. Yo te voy a contar algo particular. Mi ex era maquilladora y tenía miles y miles de dólares en maquillaje. Y claro, yo ya lo entendía, ella, para hacerle entender a ella eso, es difícil, es complicado. La mujer, la última vez que lo investigué, una mujer pone en su piel aproximadamente 150 tóxicos distintos. El hombre no está muy lejos, son alrededor de 60 y tantos, el hombre promedio estamos hablando. Y claro, todos esos tóxicos hablábamos antes. Si bien la piel hace de barrera, dependiendo del tamaño de la molécula, hay mucho que termina incluso dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿dónde están esos tóxicos? O sea, estamos hablando de que, claro, está prácticamente en todos lados, pero ¿dónde los podemos identificar para que la gente no se vaya corriendo aquí, abrumada de tantos tóxicos que les podrán? Pues aparta porque ya se van a ir. Pues, a ver, por eso te decía que lo mejor es que cada uno elija el terreno donde se siente cómodo y piensa que controla, ¿vale? Ejemplo, yo soy una persona, mira, yo cuando voy a Sudamérica siempre me dicen que soy muy desarreglada porque no me maquillo. Mira, me he pintado el morrillo, ya está, pero no llevo nada, absolutamente nada. Voy a cara lavada y si tengo mala cara, pues me hago así. Y mira, yo tengo mala, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el pintalabios que yo uso es natural y no tiene ingredientes que comprometan mi salud. Y lo puedo chupar, le puedo dar un beso a un bebé que no lo voy a contaminar, ¿vale? El problema está cuando no somos conscientes de lo que nos estamos poniendo en la piel. Yo, por ejemplo, cuando, antes sí es verdad que cuando yo trabajaba, hacía trabajos normales en oficinas cerradas ocho horas, ¿vale? Pues yo me maquillaba. Y yo recuerdo, yo es verdad que siempre que he ido a visitar a lo mejor alguna amiga que ha dado a luz, yo nunca les he dado esos a los niños. Si he ido con maquillaje o he ido con perfume, ¿vale? Porque una cosa es lo que yo decía y otra es coger y, vamos, embadurnar a los niños. Entonces, si nos encanta maquillarnos, pues una buena opción. Primero, lo primero que haría sería desechar todo ese maquillaje que tienes desde el día que hiciste la comunión, desde el bautizo de tu madre, ¿vale? Porque seguro, o sea, no te imaginas la cantidad de despensitas de cuarto de baño o de aseo que están petadísimas de productos cosméticos caducados. Es espectacular. Hay mucho maquillaje. Es que no te pintas todos los días, no te echas el mismo colorete, no te pones las sombras de ojos. O sea, tienes sombras de ojos de hace 20 años ahí. Eva, y aquí en Latinoamérica hay un problema adicional que es que hay mucho maquillaje falso. Ah, sí. Hay mucha falsificación. Sí, sí, sí. Y de hecho, contienen, eso es otra cosa, que yo entiendo que el maquillaje vale dinero para cuatro días que te lo vas a poner. Hombre, si lo usas todos los días, yo pediría a las personas que uséis maquillaje cada día que curioséis un poquito acerca de los ingredientes que llevan. Y si no queréis saber los ingredientes que llevan, iros a una ecotienda, iros a un sitio donde vendan cosmética natural y lo compráis ahí, ¿vale? Se tiende a pensar que es carísimo. No, carísimos son las marcas que lo que estás pagando es la marca porque el contenido no vale nada. Si queremos ir un poquito más allá, evita maquillajes con perfumes, ¿vale? Evícate a maquillajes con nanopartículas, que eso lo vas a ver en los ingredientes. Pone nano, no hay que perderse mucho. Si quitas perfume y nano, ya estás haciendo muchísimo, ¿vale? Luego, por ejemplo, el maquillaje en polvo lo inhalas. De hecho, normalmente contienen dióxido de titanio, que el dióxido de titanio, por ejemplo, si es en un maquillaje fluido, no te lo vas a comer. O sea, no te lo vas a echar en la boca. Si te lo echas en la boca, pues sí, al final lo chupas y lo ingieres. Pero el dióxido de titanio está presente en el maquillaje en polvo. ¿No lo tenemos? En las sombras de ojos, en el colorete, en los polvos... Y está prohibido, creo, ¿no? En Europa ya el dióxido de titanio. Y está en alimentación. En maquillaje todavía te lo encuentras. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, ay, pero si yo no voy a esnifar la sombra de ojos ya. Pero cuando tú coges la brocha y empiezas a hacerte así, pu, 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 pu. Tú no aguantas la respiración, tú respiras, ¿verdad? Y estás a lo mejor así con la cara de boba que ponemos cuando... Al final te está entrando por todas partes, por los ojos. Entonces, el dióxido de titanio, por ejemplo, si no entra dentro, ¿vale? O si no penetra por los poros, como sería el caso de las nanopartículas, pues puede ser seguro. Pero en el momento que tú lo ingieres o lo inhalas, ya no es tan seguro, ¿vale? Pues imagínate, si es para ti que eres una persona adulta o ya tienes tus órganos, digamos, desarrollados y funcionando, pues imagínate un niño pequeño o un bebé al que te lo comes a besos, al que lo abrazas, te lo pones aquí para quitarle los gases, que estás respirando muchas veces porque tiene una frecuencia respiratoria muchísimo mayor que un adulto y con unos órganos que no están desarrollados y una barrera hematoencefálica muy blandita, pues tú imagínate el flaco favor que les estás haciendo. Luego hay asma y esas cosas que no sabemos de dónde vienen. Pobrecito, ¿qué tiene asma? Sí, luego los padres se preguntan que por qué hay tantos niños enfermos en el mundo, que por qué hay tanto cáncer infantil. Claro, cuando empiezas a estudiar todo te das cuenta, bueno, lo mencionaba yo antes, hay muchos estudios a día de hoy, creo que tú lo mencionas también en tu libro, de cómo estamos descubriendo que los niños están viniendo ya cargados con tóxicos. Entonces, desde micropartículas de plástico hasta, bueno, vete a saber qué. Entonces, y bueno, de hecho leía hace poco, hace un par de días, que claro, se están dando cuenta de que generaciones más jóvenes están envejeciendo más rápido. Creo que el estudio era relacionado a los microplásticos. Entonces, curiosamente, porque es cuando más se está invirtiendo en la famosa longevidad saludable, que luego te quieren vender botox y poco más, porque es lo que te terminan vendiendo, y que allí ninguno entrena, que eso es lo más absurdo de todo. La pastilla para ir al gimnasio también, lo he visto ayer. Una pastilla para no necesitar ir al gimnasio. Bueno, era lo que tú hablabas antes, el tema, todo realmente se centra en una sola cosa, y es la comodidad. O sea, la comodidad de la vida moderna es lo que nos ha traído la mayor parte de nuestros problemas, justamente. Placer a corto plazo. ¿Cómo? El placer a corto plazo. Claro, claro, estamos buscando la comodidad y el placer a corto plazo, los picos de dopamina que confundimos con felicidad, y pues obviamente estamos terminando bastante, bastante mal. Entonces, lo que te decía es que, curiosamente, generaciones más jóvenes, cuando más se ha invertido en supuestamente productos de belleza, de cuidado personal, de, bueno, ya aquí podríamos entrar en muchas cosas, como el tema de la exposición solar, que también es un tema bastante delicado, y todo lo de longevidad saludable, y están envejeciendo mucho antes de tiempo. Entonces, enfermedades que antes llegaban más tarde en la vida, están llegando también antes. Entonces, claro, la realidad es que estamos rodeados de tóxicos, tú bien lo decías, aquí la importancia está en de primero hacernos, yo creo que primero también vas a hacernos responsables, de que la mayor parte lo estamos, así como es el mundo de los maquillajes, lo estamos haciendo por decisión propia, nadie a nosotros nos obliga de que te tienes que maquillar o de que te tienes que poner los siete, los famosos, a mí me da risa, los siete pasos del cuidado personal coreano, yo dije, el que se inventó esto se está forrando, siete pasos, o sea, no pudo haber dicho dos o tres, no, son siete. Entonces, más allá del maquillaje, ¿dónde más podemos conseguir tóxicos? A mí, mira, una cosa súper, súper fácil, además, primera medida, facilísima, bueno, ya hemos contado ventilar, ¿vale? Porque ahí estamos haciendo mucho, estamos lavando el aire de nuestra casa, limpiar el polvo con aspirador, importante. Tres, tener pocas cosas de decoración en casa, ¿vale? Yo, escúchame, no soy un ejemplo, porque acabo de mudarme y me faltan muebles para guardar cosas, esto es mi poco, ¿vale? Pero a mí eso de comprar, y esto de decoración, es como, no, pero ¿para qué sirve? ¿Para acumular polvo o tiene una omisión? ¿No tiene una omisión? Pues no, compra una planta, ¿vale? Perfumes, todo lo que contenga perfume, fragancia, aroma, ¿vale? Que no esté especificado como que procede de extractos botánicos naturales o que está formulado a base de aceites esenciales, yo lo descartaría. ¿Por qué? Porque precisamente en los perfumes, fragancias, aromas, no tienes los ingredientes que lo comprenden, porque están protegidos por patentes, obviamente, para que luego no venga alguien de un bazar oriental y lo copie, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí no estamos protegidos, no sabemos qué contiene, pero presumiblemente se puede decir que todos los perfumes, fragancias, aromas, contienen unas sustancias que son las llamadas ftalatos, ftalatos, la primera vez que lo aprendí me he puesto mucho, ya lo digo súper bien, ftalatos. Entonces, ¿qué pasa? Los ftalatos tienen dos funciones, una, suavizar el producto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Dices, ay, pero el perfume no se suaviza. Ajá, ya, pero lo contienen otras cosas que sí suavizan, como por ejemplo, suavizante para el cabello, suavizante para la ropa, que más, mascarillas para el cabello también, los serums, o sea, hay muchas cosas que pueden contener ftalatos. Y luego, además, lo que hacen es fijar el aroma. Por eso, cuando tú usas un perfume sintético, es sintético, dura muchísimo en el tiempo. De hecho, fíjate, David, que hace, bueno, ahora como un mes o dos, encontré una caja que tenía con ropa de mi hijo, de bebé, que nunca estrenó, pues de recién nacido, ¿vale? Y era, pues era ropa de cuando yo era chica. Y se había lavado con suavizante. Yo cuando abrí esa caja, mi hijo tiene 14 años, cumple este año, 2024. Abrí esa caja y me echó para atrás el olor. O sea, olía suavizante de la ropa todavía 14 años después. Entonces, ¿por qué dura tanto por esta sustancia? Sin embargo, tú cuando usas aceites esenciales o extractos botánicos, obviamente no duran tanto. O sea, tienes el beneficio en el momento. Si usas a lo mejor un difusor de aceites esenciales, pues va a durar mucho más tiempo, hasta 8 horas, porque eso va, digamos, desprendiendo moléculas aromáticas. Y claro, lo vas a anotar más tiempo. Pero si tú echas aceites esenciales en la lavadora, vas a oler cuando vas a tender la ropa. Luego ya no se queda, ¿vale? A no ser que estés pulverizándola. Pero quitándonos perfumes, fragancias, colonias también, estamos haciendo muchísimo. Porque lo vamos a encontrar en todas partes. Hasta en las compresas. O sea, en los productos de higiene íntima para la mujer, hay muchísimos con perfumes. Ya no solamente estás poniéndote plástico en contacto con tu vulva, ¿vale? Con tus genitales, sino que además estás usando, o sea, tienes perfume ahí. Y esto es una cosa que me gusta mucho decir, y es que la menstruación no huele. Lo normal es que no huela. Cuando usas ese tipo de paños, compresas, salva, slips, como lo llames, ahí es cuando huele. Porque son los fluidos en contacto con otras sustancias, bla, 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 los geles, mil cosas. Sin embargo, cuando tú usas, por ejemplo, una copa menstrual, ahí es cuando dices, ¡ala, pero si no huele! Es sangre, la sangre no huele. Huele a hierro, pero no huele. O cuando usas a lo mejor compresas o salva, slips de algodón orgánico, pero no el algodón de... No, el tejido, ¿vale? Estas que se lavan, no las desechables. No huele. Y es alucinante. Digo esto porque... No, la verdad que... Yo alucino porque, claro, tenemos normalizadas muchas cosas para empezar. Ese yo creo que es el principal problema. Y que luego, claro, sentimos que la sociedad un poco nos juzga si no utilizamos esas cosas a las cuales ya estamos acostumbrados. Que lo más curioso de todo, Eva, es que prácticamente ha sido una ventana de 75, 100 años, lo que consideramos normal. Que no es normal. O sea, estamos hablando de que si la especie humana lleva un periodo de 24 horas en el planeta, en la existencia, estamos hablando de seis minutos. O sea, no es nada prácticamente nuestra era moderna. Que lo hemos normalizado y que a día de hoy, lo que te digo, hay muchas, sobre todo en el tema de las mujeres, por ejemplo, que se sienten juzgadas si no utilizan maquillaje, sobre todo en países como Venezuela, Colombia, lo que tú decías. Y es tal cual. Nosotros lamentablemente vemos, y digo nosotros, porque me incluyo en ese grupo que también pensaba así, y veía a las europeas o a las españolas, a las francesas, y decíamos que eran desarregladas, que no se cuidaban. Entonces, claro, por una parte tienes eso y por otra parte también de que estamos, el tema, tú hablabas un poco también el tema de los olores. Ahí hay cosas curiosas que, por ejemplo, por lo menos en el mundo de la pastilla anticonceptiva, de que si tú conoces a una chica que toma pastillas anticonceptivas y luego las deja de tomar, probablemente luego el olor corporal o las perormonas cambien. Entonces, luego no te sientas atraído por esa persona que conociste en otro estado hormonal. Entonces, claro, estamos constantemente jugando. Claro. Claro. Entonces, claro, es lo que yo te digo, estamos jugando constantemente con cosas que son ajenas a nuestro organismo, que son ajenas al entorno donde evolucionamos. Y eso es lo que principalmente quiero que entienda la gente. Porque luego, típico, pero si todo el mundo utiliza maquillaje, ¿por qué ahora es malo? No, vamos a ver. No todo el mundo utiliza maquillaje. A día de hoy, por supuesto, que está normalizado. Sobre todo, pues, por casi siempre todas estas cosas se normalizan porque lo utilizó la clase alta en algún momento. Los zapatos, ya yo lo he hablado con Josefina Kutcher, los zapatos puntiagudos tienen su historia también en las clases altas. Entonces, casi todo cuando tú rastreas, era algo que era exclusivo para la clase alta, que luego se fue popularizando y luego formó parte de la sociedad en general. Entonces, empecemos también a cuestionarnos, por una parte informarnos y luego cuestionarnos las cosas que hacemos a día de hoy que consideramos normal, que no son normales y que probablemente nos están enfermando. Y yo te iba a decir, obviamente, en esta entrevista no me da para meterme en metales pesados, tóxicos ambientales, como mucho más pesado, mucho más profundo también. Yo, pero sí quería hacer la acotación de que yo sufrí, tuve, llegué a tener toxicidad por mercurio, llegué a tener toxicidad también por aluminio. Pero claro, yo no sabía porque al final, como los síntomas se solapan, puedes tener síntomas que se solapen con otras enfermedades o que el diagnóstico sea muy similar a otra enfermedad, ¿cómo puedes saber realmente que el entorno, o sea, ¿por dónde empiezas? Si no sabes si tu entorno es tóxico y no sabes si te está enfermando también. Pues es muy interesante lo que preguntas. Porque no todos, o sea, te lo digo porque a mí me ha ocurrido, yo hace, bueno, cuando tuve a mi hijo, o sea, yo siempre, o sea, mi peso siempre ha estado entre, bueno, cuando mejor estaba, pesaba 67, pero desde que fui mamá, pues ando entre los 72, 74. Ahí, pues, ¿no? Y yo cuando, o sea, después de dejar la lactancia, a ver, yo hacía ejercicio, hacía actividad física, estaba todo el día con el niño para arriba, para abajo, o sea, me movía, ya te lo digo yo, comía muy saludable, pero, sin embargo, estaba muy, muy, muy inflamada. De hecho, llegué a pesar 89 kilos. O sea, estaba como no me he visto jamás. Y, claro, pues estaba preocupada, digo yo, esto, digo, a ver si voy a tener algún problema de tiroides o algo. Y entonces, pues, me fui al médico, me mandaron a una analítica, está todo bien. Me miraron a ver si tenía problemas de tiroides, no tenía problemas, y mi endocrino me dijo, pues es un problema hormonal. Y yo, vale, ¿pero de qué hormona? Pues no lo sé. Vale, gracias. Vale, entonces... Muchas gracias. Gracias. Saludos cordiales. Vale, ya te llamaremos. Entonces, ¿qué pasa? Que pretendemos dejar al otro, ¿vale?, la responsabilidad de que a nosotros nos vaya mejor o peor. Igual me estoy metiendo en un jardín que no veas, ¿vale? Pero, ¿vale?, que no digo que no, ¿vale?, porque gracias a nuestros sanitarios y gracias a muchísimos profesionales tenemos opción de saber qué nos pasa. Pero yo he tenido muy mala suerte con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué me ocurrió? Que, claro, me dijeron, problema hormonal. Y digo, vale, por un problema hormonal estoy más grande. Y además, o sea, yo es que me veía y era como, por favor, es que estaba con la autoestima por los suelos. O sea, yo no sabía qué hacer. Contraté un entrenador personal. Yo no hacía más que, digo, me muero ya. O sea, qué experiencia más mala. Porque era como, no, no me podía ni mover. Y entonces, claro, yo ahí me acordé que algo había estudiado yo en la carrera. Algo que era así como disruptores endocrinos me quería sonar. Y digo, ay, esto era lo que el señor este, que es Nicolás, nos decía que... Y entonces recordé la palabra obesógenos. Y digo, uh, y entonces ahí digo, bueno, venga, vamos a repasar un poco los apuntes, ¿no? Y repasando, pues di con plásticos, ¿vale? Y entonces yo empecé a mirar mi nevera. El aceite, la mantequilla en plástico o papel de aluminio recubierto en plástico, las ensaladas, las bandejitas de comida preparada que metes en plástico en el microondas, las bolsitas estas de verduras cocidas en plástico que las metes en el microondas, el teflón de la sartén, el tupper de plástico, ¿no? Donde guardas la comida por muy saludable que fuera, pero ahí está, en su plástico. Entonces, cuando tú aprendes o cuando alguien te dice, como es en este caso, que todo lo que esté, o sea, todos los alimentos, todas las bebidas que estén en contacto con cualquier envase, ¿vale? salvo un par, ¿vale? Pero los alimentos contienen sus ácidos, contienen sus sales minerales, contienen agua, ¿vale? Por lo cual el agua también aplica el agua. Las sales minerales reaccionan, corroen el material con el que están en contacto, que a veces piensan, oye, es que está la comida viva, más o menos, reacciona, ¿vale? ¿Por qué te crees? O sea, cuando tú te dejas una cuchara de acero inoxidable dentro de un frasco de mayonesa, de un día para otro la mayonesa la tiras. Si tú te dejas un estofado dentro de la olla de acero inoxidable en la nevera, al día siguiente no sabe igual de rico, porque reacciona. Algo más fácil, si tú metes tu agua de beber en una botella de acero inoxidable y se te olvida dos o tres días en el coche, cuando la vas a beber, eso sabe fatal. ¿Por qué? Sabe a metales. ¿Por qué? ¿Por qué sabor metales? No, porque los metales están en el agua, entonces le aportan ese sabor metálico. Entonces, ¿qué ocurre? Dije, ostras, es que todo, todo lo que está en contacto con mi comida, plástico, ¿vale? Si además, ya de por sí ese alimento está reaccionando con el plástico y se coge todas esas sustancias porque luego tú te las comas, ¿vale? Si además lo calentamos estamos favoreciendo reacciones, ¿vale? Si además son grasos, favorecemos más, ¿vale? La grasa, recuerda, vehículo de tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Dije, vale, pues vamos a hacer la prueba, vamos a eliminar todo el plástico. Pues ocurrió la magia, David, ¿vale? Con esto no digo que sea la solución a todo vuestro cliente, ¿vale? No digo que sea, pero es una, o sea, es una herramienta muy, muy importante. Igual que antes te hablé de phtalatos y precisamente las botellitas de plástico de agua son de las PET, es polietilente de phtalato. Vamos a dejar de beber agua embotellada, ¿vale? O los botellones estos grandes de plástico que son duros. Yo, por ejemplo, cuando viví en Colombia pedíamos botellones de 20 litros, ¿vale? De policarbonato. El policarbonato contiene bisfenol, ¿vale? Entonces, claro, empezamos a indagar y dices, ¡ay, madre! Pues solamente el continuar con un estilo saludable, ¿vale? Como el que estaba teniendo y eliminar todo el plástico en contacto con los alimentos y el agua me dio, vamos, bendición, ¿vale? Eso y, bueno, también esto, ¿no? El estar emocionalmente, digamos, estable también. A mí, por ejemplo, el estrés me engorda, así te lo digo. ¿Estoy estresada? Me inflo. O sea, soy un globo. ¿Estoy relajada, feliz? Pivona total. O sea, cuerpazo de revista. Aquí hay que entender también, claro, que el entorno, el papel hormonal, obviamente, tiene un rol importante, ¿no? En cuanto tanto al físico como a la salud. Era lo que tú decías, ojo, que tampoco es que las elecciones que ya hacía Eva eran elecciones saludables, no es que si en todos los toppers tienes puros donuts y poco más bollería, aun cuando cambien los toppers de plástico por toppers de vidrio, pues no creo que vaya a ser el mismo efecto que tú le pones. Mira, Eva, y a mí sí me gustaría saber, sobre todo ya como para ir también enfocándonos más hacia la solución, el, yo soy partidario de algo que vi que mencionaste un poco, Abuelo de Pájaro lo vi que lo mencionaste en el libro, yo soy partidario desde hace mucho tiempo cuando empecé a investigar mucho sobre esto, cuando me empecé sobre todo a, a, a dejar llevar por la doctora Camino Díaz que fue mi doctora durante todo el proceso de recuperación de mi salud, del principio de precaución, o sea, a mí que no me jodan que si aún, en estos días alguien me preguntaba que si los utensilios de silicona son seguros, y yo, mi respuesta fue, mira, la FDA dice que son seguros, pero aquí funcionan las cosas así, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces, se sabe el daño que hace cuando ya el daño está hecho, que eso es lo que no entiende la gente, o sea, claro, con el tema del agua y los microplásticos recién estamos empezando a ver todo el daño, ya se está hablando, ya se está mencionando de cómo se almacena incluso en las arterias y está empezando a ser también un problema a nivel cardiovascular, se está empezando a hablar de lo que hablaba, de lo que conversábamos antes, que se, que los niños desde la placenta hasta los pulmones en el tejido del corazón, de pulmones, ya lo estamos encontrando prácticamente en todos los tejidos, entonces, recién, recién, y es la punta del iceberg, entonces, claro, yo soy partidario de ese principio, a fin de cuentas no podemos, yo por lo menos ahora mismo estoy en Argentina y para serte sincero se me ha hecho muy difícil conseguir botellas de vidrio, el agua embotellada en vidrio, entonces, claro, yo intento aplicar el principio de precaución, como sé que no siempre voy a tener el contexto bajo mi control, porque además vivo de Airbnb en Airbnb, en esta ocasión me tocó una antena 5G prácticamente a dos cuadras, entonces, Pere León, claro, ponía los OAS así cuando vio el tamaño de la antena, pero claro, ya lo pagué por dos meses y no puedo hacer nada, entonces, aquí, claro, yo intento controlar lo que puedo controlar y siempre aplicar el principio de precaución, lo que no entiendo, lo que no reconozco, le hice una entrevista hace poco a Alex Yáñez y hablamos sobre los procesados y los ultraprocesados y él me decía lo mismo, David, que si no entiendes lo que dice la etiqueta del producto, probablemente no sea bueno para ti, así de sencillo. Entonces, ¿cómo se puede aplicar el principio de precaución en este contexto de los tóxicos ambientales? Claro, es que, a ver, el principio de precaución, o sea, es un término que se aplica pues cuando tú tienes la sospecha de que algo puede irte mal, pero todavía no hay evidencia, o sea, no hay evidencia científica, pero tú puedes, o sea, se puede tener una idea de que, oye, esto igual a lo mejor contamina, esto igual puede ser carcinógeno, aunque todavía no tengamos pruebas, ¿vale? Entonces, eso es lo que, el principio de precaución es lo que se debería aplicar a todas las sustancias nuevas que salen al mercado, es decir, si no hay evidencia de que esto puede perjudicar, pero lo podemos sospechar, vamos a esperar, vamos a estudiarlo y luego ya, y luego el principio de prevención es lo que se aplica cuando ya hay evidencia, ¿vale? Entonces se usa para minimizar riesgos, ¿vale? Y que no se produzcan daños, obviamente. Entonces, lo que hablabas de la silicona, claro, está aprobado por la FDA y por San Quintín, si quieres, por todo el mundo, pero hay que saber, todo el mundo no sabe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la silicona sí hay evidencia, ¿vale? De que, por ejemplo, tiene cierto comportamiento con las grasas, ¿vale? Para empezar, si vamos a usar productos de silicona en los alimentos, por ejemplo, o en objetos que van a manipular bebés o niños, ¿vale? Siempre vamos a usar una silicona de grado platino, la silicona platino, ¿vale? O silicona de grado médico, que también lo llaman, ¿no? Para, por ejemplo, productos de higiene mensual como las copas menstruales, ¿vale? Y este tipo de cosas o incluso juguetes sexuales de silicona de grado médico, ¿vale? en vez de PVC y esas cosas que nada más que te contaminan todas las cositas. Entonces, la silicona reacciona con las grasas. ¿Cómo? Pues cuando están las grasas, la silicona se bebe las grasas y por eso cuando tú limpias un molde y lo usas dentro de siete años, tú coges ese molde y dices, madre mía, esto está sucio. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No, no utilizo moldes de silicona. Pues seguramente que hay muchas personas, ¿vale? Que si usan moldes de silicona o espátulas para cocinar, ¿vale? Para remover el estofado, darle la vuelta a la tortilla, cocinar unas verduras, claro, cuando la silicona está en contacto con la grasa, lo que hace la silicona es absorber esa grasa, ¿vale? Y luego la expulsa. ¿Y qué pasa? Que la grasa la expulsa con los elastómeros de la silicona que eso, pues no son saludables. O sea, eso no nos lo tenemos que comer. Igual que no nos vamos a comer los plásticos, no nos vamos a comer las sustancias de la silicona. Entonces, ¿cómo recomiendo yo usar la silicona? Pues si voy a hacerme unas verduras al vapor, ¿vale? Las puedo hacer perfectamente dentro de un molde, o sea, dentro de un... Hay estuches, ¿no? Para cocinar el vapor con silicona. Si no le voy a echar aceite, no le voy a echar mantequilla, puedo ponerlo ahí. Siempre y cuando que la silicona sea de silicona platino, que es la de mejor calidad, ¿vale? Si voy a cocinar un bizcocho o unas magdalenas o un... lo que sea, un pescado, una carne, aunque sea el vapor, el pescado o la carne, tiene grasa. Y la grasa es otro vehículo, ¿vale? Por eso también yo sé que... Yo sé que coméis mucha panceta y bacon, esas cosas, pero es que eso lleva de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a cocinar un alimento de origen animal graso, en silicona, lo que voy a hacer es, yo me encaso, mi recomendación es que pongas papel de cocina sin blanqueantes, sin parafinas, que los hay, existen, pues para que no esté en contacto directo con la silicona. Igual que si vas a hacer un bizcocho, forras ese molde y luego echas el bizcocho. Mira, ¿y para qué pones el forro de papel si lo guay de la silicona es que se despega fácil, no te destrozas el bollo? ¿Qué, qué? ¿Susto o muerte? Entonces, yo prefiero que sea así porque, de todas formas, claro, si tú viertes la masa directamente sobre el molde, te va a durar menos y seguramente dentro de un año vas a tener que comprar otro porque eso va a estar asquerosísimo. Entonces, al final gastas más dinero. Es más barato comprar el papel de hornear sin porquerías, forras eso y tienes ahí un molde de silicona para toda la vida. ¿Qué te parece? No, a mí me parece, o sea, yo lo que pienso es, Eva, de que siempre hay opciones. O sea, muchas veces la gente se colapsa y dice, ah, entonces ahora no se puede hacer nada. Y no, no es que no se pueda hacer nada. Dime. El problema está en que muchas veces no conocemos las opciones, las alternativas que hay en el mercado o lo típico. Bueno, ese te lo puedes permitir tú porque tienes dinero. Y no, ve tú a saber lo que te va a costar luego más adelante en salud. Porque yo eso siempre lo digo. Tú puedes comer lo peor que puedas comer ahora y no estar pagando las consecuencias, pero después más adelante seguramente te va a costar lo que no pagaste en alimentación hoy porque supuestamente era más caro comer saludable según algunos por allí en redes sociales. Luego lo pagas completo en salud. Entonces, dime. sí, sí. No, dime. Hay una cosa que me parece súper importante decir y es que yo en mi libro te hablo de todos los veneritos que te rodean, ¿vale? Pero es que yo no me quedo con eso. O sea, yo lo que te propongo son soluciones y además soluciones que están a mano, que son fáciles, son rápidas, son baratas, porque no hay que pensar eso, lo que estabas diciendo tú. Las personas que dicen que comer saludable es caro es porque no, o sea, quieren seguir comprando en el mismo sitio, en el mismo sitio que te están venenando. No, y ¿sabes lo que pasa también, Eva? Que es que la gente quiere comer, quiere seguir comiendo en el caso de la alimentación, me estoy metiendo. La gente quiere seguir comiendo las mismas porquerías pero creer que están comiendo saludable. Entonces, quieren comer el mismo paquetito, la misma chatarra, el mismo procesado, pero claro, que le diga keto, que le diga saludable, que le diga natal, que le pinten allí una oliva en el empaque. Con este patatas fritas has contribuido a la creación de un corredor floral. Claro, entonces, la gente también se autoengaña con eso. Entonces, claro, a fin de cuentas aquí no daba tiempo tampoco para ahondar todo lo que ya tú has ahondado en tu libro, para eso está el libro, que es, si mal no recuerdo el nombre, es Una casa casi sin... Un hogar casi libre de tóxicos. Que es espectacular, ahí obviamente profundizas en todo lo que hemos hablado, mira, y con notitas y todo. Y recetas. Mira, justamente porque una de las cosas que me llamó la atención del título de tu libro es que pones entre paréntesis la palabra casi. Y ya para terminar, esa es la pregunta con la cual quiero cerrar la entrevista. ¿Se puede vivir en una casa libre de tóxicos? No. Mala noticia para todos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, si yo tengo, por ejemplo, mira, si yo vivo, imagínate, a más de mil metros de altitud en mitad del campo, ¿vale? Tengo una una ecovivienda, ¿no? Que me la ha hecho pues arquitectos de biohabitabilidad, ¿vale? Vamos a ver, el moho, el moho es un organismo vivo y el moho es un tóxico biológico, ¿vale? Seguramente puedo estar, imagínate que hay un pozo, tengo agua de manantial y contiene arsénico. El arsénico es natural, está presente en el suelo, ¿vale? Y bueno, ya si nos ponemos a andar un poco más, a ver, es que hay microplásticos hasta en el Ártico, entonces, y mira que lejos está, porque el agua está en movimiento, entonces es imposible, a no ser que vivas en una burbuja hermética de plástico, ¿vale? Y bueno, encima sería de plástico la burbuja, pero claro, también necesitamos ese contacto con esos microorganismos, al final, es que la gente entienda que no es ni tan allá ni tan aquí. Eso es, igual que la gente 100% guapa, como yo, ¿sabes? O sea, es imposible, o eres un poquito, entonces, no se puede tener todo y por eso, fíjate, la editorial me dijo, oye, ¿qué te parece un hogar libre de tóxicos? Y digo, es que es mentira, de hecho, no voy a hacer la, no lo voy a decir, a ver si me la quitan, pero digo, es que tiene que ser casi, porque es imposible, sino imagínate qué responsabilidad, que luego me venga la gente llorando, es que no lo he conseguido, no, por Dios, o sea, no, lo que, o sea, yo lo que he hecho con esto, primero, he aprovechado para hacerme unos apuntes de todo el conocimiento que tenía y de lo que he ido encontrando, he ido actualizando para tener una base, qué son los tóxicos, tipos de tóxicos, cómo, cómo nos afectan, cómo los eliminamos, vías de, pues eso, de exposición, dónde los encontramos en nuestra casa y cómo reducir la exposición, ¿vale? Porque lo importante es que tú tengas el poder de elegir si lo quieres o no lo quieres, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero tú que por lo menos tengas la información, porque igual a lo mejor, pues, no es tu momento, pues como no era el mío cuando me iba de botellón y fumaba, no era mi momento, hasta que un día estaba subiendo una cuesta y me quería morir, o sea, me ahogaba, ese día dije, adiós, y dejé de fumar, pero sí, radical, dije, no puedo, yo, pues, esto no puedo, o cuando dejé de beber alcohol, que bueno, sí, en Sudamérica también es cultural, ¿no? Aquí en España, imagínate el vino, me encanta el vino y me encanta la cerveza, pero habiendo cerveza, cero alcohol, que sabe ya, o sea, las hacen muy bien, pues mira, lejo cero alcohol, ¿para qué quiero el alcohol? Para nada, me tomo un vino y me duelen, los nervios me duelen, entonces, mi cuerpo ya me está avisando, si tu cuerpo ya te avisa con señales de irritación, de malestar, de náuseas, de que te lloran los ojos, que te duele la cabeza, algo hay en tu casa que no está bien, búscalo. Mire, y al final, lo que yo muchas veces converso con la doctora Camino Díaz, que se trata, pues por una parte, de cerrar el grifo, por una parte, obviamente, de hacerse consciente de que hay tóxicos y de minimizarlo, y por otra parte, también de promover esas vías de detoxificación que tenemos de forma natural en nuestro organismo, es lo que tú decías, si tienes un hígado hecho mierda, si no vas y sudas, si no estás promoviendo todas esas vías, también para deshacerse de esos tóxicos, pues es que los estás atacando, claro, los estás atacando por ambas partes, entonces, de verdad que ha sido, bueno, hemos estado más de una hora aquí hablando de solamente tóxicos en casa, Voy a decir una cosa más, una, sí, que se habla poco, o sea, nosotros, nuestro cuerpo está preparado para ir desechando cosas, ¿vale? Hay algunas sustancias tóxicas que las acumulamos, es decir, se quedan en el cuerpo, ¿vale? Pero, si tú eliges seguir como hasta ahora, tienes que entender también que nuestro cuerpo, digamos, que tiene una capacidad de eliminación, cuando la exposición a sustancias que comprometen nuestra salud es mayor que la capacidad que tiene nuestro organismo de eliminarlas, ahí es donde van a empezar los problemas, si yo reduzco la exposición, porque yo lo de fuera no lo controlo, ¿vale? Igual en esta casa, pues está, yo no sé con qué pinturas han pintado, en mi casa hay muebles lacados, ¿me entiendes? O sea, yo no me vuelvo loca, pero sé que están y tomo medidas. Entonces, si yo tengo una mala alimentación, si yo uso cosmética de mierda, ya que has dicho mierda, lo digo yo también, si usas muchísimas sustancias que sabes que están comprometiendo tu salud, si no vas bien al baño, o sea, si una de nuestras vías de eliminación es la excreción, si yo voy mal al baño, estoy diciéndole a mi intestino, hola, ¿qué tal? Absorbe todo lo que puedas, ¿no? Es como si te encierran en una habitación pequeña recién pintada, pues esto es lo mismo, cuanto peor comas, peor vas a eliminar esas sustancias tóxicas. Entonces, vamos a cuidar nuestro cuerpecito para que funcione mejor. Mira, y para que la gente un poco se dé cuenta también porque era lo que te decía, estamos dejando por fuera muchas cosas como puede ser las frecuencias electromagnéticas, incluso la contaminación lumínica, de hecho leía un artículo no hace mucho que hablaba de que prácticamente probablemente ya haya nacido la última generación que va a ser capaz de ver las estrellas de tanta contaminación lumínica que hay. Entonces, bueno, también aquí la idea está en que la gente no se abrume y que intente trabajar con lo que tiene, con lo que conozca con lo que tenga en su entorno y que a partir de allí también por una parte cerrar, minimizar la exposición a esos tóxicos y por otra parte también vamos a promover esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de detoxificar. Así que Eva, de verdad que ha sido un ratito increíble. Ya por allí dentro de la comunidad tienes esa masterclass también que habla sobre tóxicos en casa y amplias un poquito más. Tienes tu libro también que es espectacular y nada, quiero que seas tú quien se despida, por favor, recuerda a las personas que te van a estar escuchando cómo te consiguen en redes sociales, cuál es el nombre de tu libro y dónde lo pueden conseguir. Pues me puedes encontrar en Instagram, Facebook, en todos como Casas Intóxicos, en YouTube también que lo tengo un poco abandonado. Tienes también mi web www.casasintóxicos.com Mi libro está disponible en todo el mundo, si es verdad que en formato físico en algunos países todavía no se pueden encontrar pero sí en formato ebook y es un hogar libre de tóxicos de la editorial Alienta del Grupo Planeta es gordito y tiene recetas para que no os agobiéis y digáis ¿y ahora con quién limpio? Pues aquí está todo puesto y nada, me encantará David que me pongas como colaboradora para que así se pueda ver tanto en tu cuenta como en la mía y ha sido un auténtico placer de verdad da gusto hablar contigo porque vamos me lo he sabido todo fenomenal te has dado cuenta Te aprendiste el guión a la perfección y eso que te lo pasé con poca anticipación Mira un beso enorme Eva de verdad que agradecido por el tiempo que te has tomado para explicarnos toda esa información que has recabado a lo largo de los años de experiencia que tienes así que nada agradecido y bueno quien quiera seguir ahondando en materia profundizando en todos los tóxicos y obviamente buscar las estrategias para solucionar ese problema que es un problema creciente a día de hoy pues que vayan y te sigan en redes sociales casas sin tóxicos y si no pues también tienen tu libro una casa un hogar casi libre de tóxicos así que nada un beso enorme gracias Eva un besazo ¡Gracias!